Mi coros de lo que se viene próximamente Su compita esto, su viaje, su compita Padrinito, algo bien Así nomás roza la cadena, vamos a ver Más o menos Y ya la voy a conectar Te pongo mamá la cara Porque para mi vida no me fue tan mal Si me va bien, ¿qué me hagan? Yo me mantengo sencillo Lo que cambió fue su manera de hablar El que flotó la mira pelada Con el barro guardó la venada Y si me paro nomás poquito No pa' la chingada, no solo vivimos Hoy voy subiendo, paso a pasito No llevo prisa, voy tranquillito A los problemas siempre le pongo Cagar el palo, no fue lo mío No llevo prisa, voy a conectar No llevo prisa Provo a la chingada Provo a la chingada Oficial ö